La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Tal aquí a perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiado y decirle chau, chau Un chulo es como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo es que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi, yo estoy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me vas a decir Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Cómo me miren el CLB Él me pasa lo que fuma lo pa' ti Ya me puso el cholo y yo no me lo peé Mami si tú quieres me dices chulo Duro Cara buena y en la cama doy duro Si me deja rapidito ten chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay Dios mío, mami yo te juro ¿Qué? Si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pásame del puto Déjate, muévete, más tú no querías fuertes Pégame ese culo, pero tú no tienes guillete Te lo atajo, si te caes yo te subo Él no me dio si un pecado se comete Chiquitita con alga grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora La nena chinga, pero no se enamora Ya me toque el pelo sube Me pone cacho, no me pone mal Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Mmm, hey, it's baby Nico Mmm, toquicha, toquicha Batial, toqui, toqui, yeah, yeah Batial, yeah Con la toquila, yo en mi coila Batial, yeah Con la toquila, yo en mi coila Batial, yeah Con la toquila, yo en mi coila Batial, yeah Con la toquila, yo en mi coila Batial, yeah